Creo que he tenido la suerte de que he crecido en un entorno que me ha hecho sentir válida, válida para todo lo que me enfrentara. Cuando dije que me quería dedicar a comercio internacional, tuve esa sensación de que quería hacerlo, lo hice y de alguna manera triunfé. Cuando decidí que quería venir al campo, yo creo que las mujeres somos capaces de todo y además tenemos también una capacidad de gestión y organizativa que es muy necesaria en el campo. No solo nos pensamos que yo no voy a poder hacer muchos esfuerzos, yo creo que estamos entrenadas para todo y que esa parte de gestión también es muy necesaria en el campo. Yo las animo porque el campo está lleno de oportunidades. Yo he tenido también una granja de gallinas, he probado de todo, lavanda y yo creo que hoy en día el campo nos puede dar un estilo de vida como un autoempleo digno y también con tiempo libre para organizarnos y dedicarnos a otras cosas, a quien le guste vivir en la naturaleza, que es maravilloso. Gracias por ver el video.